Esta noche, En Contacto, efectivos de la Policía Judicial capturaron a expresidente del Gobierno Regional a Libertad, Homero Burgos, sobre quien pesa una orden de captura por los delitos de negociación incompatible y falsedad genérica. Además, asociaciones que protegen derechos de los animales rechazan crímenes contra perros en manos de estudiantes de veterinaria. También denuncian a mujer por haber matado al menos una treintena de canes. Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las 9 por UCP Satellital.